Nos sentimos muy emocionados de estar participando aquí porque es una gran oportunidad. Nos están abriendo puertas para poner en marcha nuestro sueño, poner en marcha una idea que nosotros tuvimos, planeamos y que en este día la estamos presentando para ver si nos siguen apoyando para lograr nuestro sueño. Si tienen una idea, no es imposible cumplirla, solo planeenla. El hecho de que nosotros estemos aquí el día de hoy es porque tuvimos el esmero de iniciar algo. Ahora queremos que eso sea tomado en cuenta y que lograr cumplirlo tal y como lo tenemos planeado.